Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos pasando de ronda junto con ustedes al eliminar a Deportes La Serena. Estaba todo cocinado virtualmente con el 4-1 que tuvimos en la cuarta región, pero si yo tengo que hacer un análisis para ustedes, para mí, para todos los camaradas de la U, este equipo jugó mucho menos que en el primer partido. El primer partido un poco nos encantó con sus juegos, sus desplazamientos, sus transiciones, su pressing, en fin. Ahora esta U no fue la misma. La U fue una U tibia, con pocas transiciones, poco volumen ofensivo, bajó la intensidad, no existió el pressing que queríamos que hubiese. Individualmente hubo jugadores que no estuvieron en el nivel, hablemos de Bossellur, hablemos de Soteldo. No me gustó la dupla Pizarro-Lorenzetti. Les voy a explicar por qué, porque Pizarro se queda muy atrás. Y yo ya les expliqué que el rombo del profe es con un corte que sería Seymour y los otros dos un poco más arriba. Pero Pizarro iba muy atrás a buscar balones, entonces se desarmaba el sector de ese triángulo que hay en el mediocampo. De todas maneras se fue dando la lógica, pero fíjense que ganamos, aunque no servía el empate, no servía el 0-2, ganamos cuando le echaron un jugador a Serena. Hasta ese momento la U era mejor que Serena, pero tibiamente mejor. Bueno, pero hay que tener paciencia. Yo creo que se confiaron en el resultado anterior, pero hubo 20.000 personas como para que dieran un show ahí en el estadio espectacular, jugando, pero rompiendo los palos y haciendo atajar al arquero rival. Pero bueno, ya está. Vamos a ver qué pasa. Puede ser O'Higgins el próximo rival que tengamos en la Copa Chile, porque por el otro lado del cuadro está Papaya. De primera quedaron Unión Española y uno más. Y por el lado nuestro, bueno, estar Archirreal y el otro que se cree Maquinita, la Católica, quedó afuera, frente a Cobreloa. Pero igual es un grupo, un lado más difícil el nuestro. En lo individual, ya dije dos que no me gustaron su actuación. Creo que Vaz se sigue afirmando. Jara vuelve a tener un nivel. Matías Rodríguez volvió de buena forma. Seymour espectacular para mí. Ya dije que no me gustó del todo lo de Pizarro, tampoco lo de Lorenzetti. Bien Pinilla, muy bien. Participativo el chico Arancibia, provocó la expulsión. Hizo jugada de gol también. Tampoco estoy diciendo que jugó en forma espectacular, pero por lo menos está con confianza. Se la está dando el técnico. Ahora va a mover el trabajo real que va a hacer Cudelca con el equipo, porque ahora hay una para total. Y ahí veremos cómo va a trabajar en lo físico, en lo colectivo y también en lo individual de cada jugador. Se ve un futuro promisorio de este equipo con Cudelca. Dos partidos, uno muy bueno, otro regular nomás. Pero bueno, hasta ahí puedo decirles lo que yo siento de este compromiso. Johnny Herrera no tuvo gran trabajo porque llegó muy poco el equipo Granate. Vamos a ver el refuerzo. Yo creo que la U no necesita en este momento. O sea, contratar por apurarse. A lo mejor Uguilla para tener otro jugador por las orillas. Que también puede servir por el centro. Y nada más, yo me las batiría con esto hasta fin de año y ahí contrataría a lo que Cudelca pida. Sería lo más lógico si quieren que la U haga un campañón el próximo año 2019. Pero bueno, estamos contentos y creo que la U tiene un futuro promisorio. Con un técnico que se ve que sabe y que está probando ciertas fórmulas para ver cómo le va a funcionar el equipo en lo que es el campeonato oficial. Mientras la U gane, a todos les gusta. A mí me gusta que gane y que juegue bien. Esto creo que con este profe se va a dar. Ojalá no me equivoque. Gracias. 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 Gracias.